De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tú mis heridas ¿Cómo está nuestra vida? Bien Bendecida y alegre en el Señor Con esa alegría y esperanza Ahora a través de todo esto A través de todo este mes Que hemos tenido tantas cosas Que sí, que no, que mañana, que pasado Que esto, que lo otro Un desastre Y mañana una alegría Que hoy día es urgente esto Que no que tiene que ser urgente mañana Que era ayer Estamos en esa onda, hermano Hermano querido Que el Señor nos está pidiendo un poco de paz Un poco de De menos egoísmo De más servicio De preocuparnos realmente De dar lo que podemos dar Y de exigir Lo que tiene y puede darse No lo que yo quiero No lo que yo pienso que debe ser Y que tiene que ser Y si no Aquí está el caos Y estamos todos contra eso No Mirámosle al Señor En estos momentos En este tiempo Necesitamos Como hacíamos en el ejercicio De las manos El otro día Mucha oración Y confianza En el tiempo del Señor Que ya se acaba Que ya empieza Todo es un proceso Algunas cosas se cambian Y al tiro En el momento Se arreglan Pero hemos en la vida Cada uno Nosotros sabe Que hay cosas Que nos han costado Mucho, mucho Que yo quiero ser ingeniero Pero tengo que partir Aprendiendo A conocer los números Tengo que aprender A sumar Después a restar Y No voy a llegar A ser ingeniero Y hoy día Todos queremos Artir Las cosas En el momento Y no esperamos Que tiene que haber Un proceso Que hay cosas Que no pueden esperar Efectivamente No pueden esperar Pero tenemos que Apoyar Y tratar De alguna forma De No Con la destrucción Y con El pesimismo Más se va a demorar Y mira Hoy día Nos toca un tema Que creo que aquí Nos viene La urgen Tantas cosas Cosas que nosotros Decimos Urgente 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 Y vamos dejando A un lado Las que realmente Deberían ser Por ejemplo Urgente Es la manera Más pobre De vivir Sobre este mundo Porque el día Porque el día Que te vas Dejas pendientes Las cosas Que verdaderamente Era urgente Hoy día Las mismas familias Las familias Están destruidas Porque es urgente Ganar plata Porque es urgente Tener el último auto Porque es el último Teléfono El último El último Esa urgencia Dejó Lo que es verdadero Lo que es la familia Urgente Es que hagas un alto En tu Ajetiada vida Y por un instante Te veas Y te preguntes ¿Qué significado Tiene esto que hago? Eso sí que es urgente Que hoy día Te pares Y digas ¿Realmente Esto que estoy haciendo Es tan urgente? O Es más urgente Lo que he dejado de hacer Urgente Es que seamos Más humanos Más hermanos Eso es lo que hoy día Necesitamos Más hermanos Más humanos Somos robón Somos Pa, 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 pa Pero no hemos olvidado Que somos humanos Hechos A imagen Y semejanza De Dios Somos únicos Irrepetibles El Señor Nos hizo Dios nos hizo Hombre y mujer Para complementarnos No para destruirnos Urgente Es que sepas Valorar El tiempo Que te pide El niño Que te piden hoy La familia El hijo El padre Hay tantos cuentos Tantas cosas Que dicen Que El niño Pide ¿Cuánto vale tu hora, papá? ¿Por qué quiero saber Cuánto vale tu hora? ¿Cuánto te pagan en el trabajo Por una hora? Y es porque Ese hijo Quiere juntar Esa plata Y decirle Papá Te pago la hora Para que estés conmigo Ojalá no pase eso Con nosotros Urgente Es que le digas A la gente Que la quieres Cuánto Los amas No esperes Hasta el día Que ya no estés Esa es la urgencia Por eso estamos Como estamos En manos Porque no nos decimos El sentimiento No nos decimos Que nos amamos Que nos queremos Que nos necesitamos Entonces Esa es nuestra Urgencia Y terminamos Urgente Es que cada día Te des cuenta Que el Señor Te tiende su mano Para guiarte Y tú Muchas veces No la ves Vas tan rápido En esa carrera Que no se sabe Para dónde O estás caído Y estás tan Enrabiado Que no ves esa mano Que el Señor Tiene ahí Para levantar Así que veamos Hermano, hermano querido Como hacía Que nos preguntemos ¿Cuál es mi urgencia hoy? ¿El tener O el ser? ¿El que me den O el dar? Así que digámosle Señor Ayúdame Ayúdame A seguir tu camino Y ver Que la urgencia Es llenarme De tu amor Para poder entregarlo Y subiré Por las montañas Y volaré Por el sol Y buscaré A mi amado Me fundiré Su corazón Y subiré Por las montañas Y volaré Por el sol Y buscaré A mi amado Me fundiré Su corazón Cuando Jesucristo Me has amado Y por mí moriste En la cruz Un buen Señor Resucitado Quiero llenarme De tu luz Sufriré Por las montañas Y volaré Por el sol Y buscaré A mi amado Me fundiré Su corazón Cuánta ternura Me has concebido Hombre de mí Estaba perdido Conmigo el Señor Que estás esperando Que cada día Yo vaya cambiando Y subiré Y volaré Y buscaré A mi amado Me fundiré Su corazón Gracias María Has estado Relando Conmigo el Señor Y anda guiando Todos los días Intercediendo Por toda tu iglesia Que va resurgiendo Y subiré Por las montañas Y volaré Por el sol Y buscaré A mi amado Me fundiré Su corazón Y subiré Por las montañas Y volaré Por el sol Y buscaré A mi amado Me fundiré Su corazón Me fundiré Su corazón Por el sol Por el sol